¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. ¿Estáis listos para los productos favoritos de la estación de otoño? Espero que sí, porque es a lo que venimos a este vídeo el día de hoy. Así que si queréis saber qué productos me han llamado más la atención he estado usando a lo largo de esta temporada y todo, todito, todo, quedaros y seguid viendo este vídeo. El otoño se nos va y el día 22 comienza ya el invierno, así que ya es momento para hablaros sobre los productos que más he usado y que más me han estado gustando en los tres meses de otoño. Así que traigo algunos productos, entre ellos unos 10 más o menos he seleccionado, pero tengo otro adicional, por llamarlo de alguna manera, que he colado por ahí en alguna de las categorías. En este caso es de maquillaje. Pero lo de maquillaje lo vamos a dejar para el final y vamos a comenzar con los productos del pelo. Para el pelo tengo dos productos que enseñaros. Bueno, uno de ellos es este champú que es de gama profesional, entre comillas. O sea, es de peluquería, ya que lo he comprado en peluquería. Es un champú hidratante con algas marinas. Se llama Neutral Algas Glicolic. Tiene glicólico en su composición. Bueno, como veis, ya va por casi menos de la mitad. Y bueno, dice que es un champú cuya formulación a base de algas marinas aporta hidratación, micronutrientes y oligoelementos al cabello y cuero cabelludo. Incorpora ácido glicólico que normaliza el pH ideal para su uso tras los trabajos técnicos. Y lo típico, el modo de empleo que es, bueno, pues aplicar una pequeña cantidad, distribuirla, masajear y luego pues aclarar. Entonces, bueno, pues es un champú que me está gustando muchísimo, que llevo con él como unos 3 meses. Pues sí, prácticamente todo el otoño. Y me encanta. Nos deja el pelo, ya que lo utiliza Javi también, bastante sueltecito, nutrido. Y bueno, dentro de lo que hace un champú, pues este, la verdad que nos limpia el pelo súper bien. Cuando damos el primer masaje, la verdad es que no hace mucha espuma, pero bueno, es normal porque tenemos la suciedad en el pelo. Entonces ya cuando damos el segundo lavado, ya sí que hace espumita. Y nos deja el pelo totalmente limpio, bastante desenredado. Es decir, porque lo deja muy suelto y muy suave. Entonces yo lo recomiendo mucho, yo lo compré a través de mi amiga, que es peluquera. Os dejaré, lo buscaré por Google y os dejaré el enlace abajo si lo encuentro. Y costó unos 12 euros aproximadamente o 13, ¿vale? Entonces, bueno, este es el primer producto. Y el segundo que lo llevo utilizando también durante todo el otoño, incluso creo que a finales de verano comencé a utilizarlo, es el Unique One de Revlon. Es el primer botecito que yo utilizo. La primera vez que lo pruebo, ya sé que esto está súper extendido por YouTube, por redes sociales, etc. Pero en este caso yo es la primera vez que lo utilizo. Acabo de descubrirlo, por así decirlo. Y la verdad es que yo también estoy encantada con este producto, porque me ayuda mucho a sellar un poquito las puntas, ya que normalmente es a mí lo que más se me estropea. Mi pelo en realidad generalmente es muy seco. Y bueno, pues este me ayuda también a controlar un poco ese estropajamiento, o como se quiera decir. Y bueno, pues es el Lotus Flower. Es el de Flor de Loto. Tengo entendido que hay uno de té verde, otro de coco y el... Que me ahogo. Y el normal, que es el rojo. Ya sabéis que, bueno, el Unique One, no tengo que detenerme mucho. Es un producto que contiene 10 beneficios. Nos ayuda, bueno, pues aquí lo pone un poco a reparar la sequedad del pelo, digamos, la humedad. Nos ayuda a darle brillo y también controla un poquito el freeze. Tiene protector del calor, como ya sabéis, es decir, que lo podemos utilizar cuando vamos a usar plancha y secador. Es protector térmico. También es protector de solar, es decir, que lo podemos utilizar si nos vamos a ir a la playa. Aunque bueno, yo utilizo otro tipo de protectores solares. Pero vamos, que ya sabemos que se puede utilizar. Es protector del color, ¿vale? Nos protege cuando tenemos el pelo teñido. En fin, un montón de cosas, la verdad. ¿Vale? Entonces, bueno, os dejaré también abajo el link directo a este producto. Yo lo cogí en Maquillalia y sale por unos 6 euros, más o menos. Depende también de la página donde lo compré. Nos vamos a productos faciales, a cuidado facial. Y el producto estrella de esta gama, digamos, de los productos faciales es el Nexa Mini. ¿Vale? Este aparatito, que es un sistema de limpieza que bueno, ya os lo enseñé en su momento. Lo estoy utilizando todos los días, por las noches, para limpiarme el rostro. Este aparatito me ha cambiado totalmente la textura y el rostro. Mi piel ahora es más homogénea. No tiene tantos poros dilatados. En fin, no me voy a detener mucho en hablaros de él porque quiero hacer una reseña, ¿vale? Entonces, bueno, es un producto que, bueno, se enciende, nos lo masajeamos por el rostro con nuestro gel facial favorito. Un gel, pues, normalito, ¿vale? Tipo, eso, un gel facial transparentoso. Y a mí, uy, me gusta mucho, menos más que se queda ahí en el imán porque si no ya se hubiera caído. Y nada, pues, me encanta. Deja la piel súper, súper suave. Es decir, tú te tocas el rostro después de haberte aclarado y secado con la toalla y se te queda el rostro que te lo tocas y haces así y resbala un montón los dedos. La verdad es que me está fascinando. Y bueno, pues, sale por los 16 euros. Si no recuerdo mal, lo cogí en, si no, en Vita 33 en Maquillalia. Ya os hice el haul donde, cuando lo compré. Y desde que lo, me llegó, lo estoy utilizando, ya os digo, todos, todos los días. No dejo, y además, cuando dejo algún día sin utilizar, lo noto muchísimo porque empieza la piel como a salirme granito y tal. Entonces, lo utilizo cada día. También mi piel está como está por este producto. Es el ácido salicílico de The Ordinary. Tengo entendido que es la primera marca, digamos, que sacó este producto. Ya os digo, es como una especie de serum de un tipo de agua bastante espesa. Que cuando lo aplicamos en la piel, pues eso, es como agua. Y se aplica antes de la cremita de hidratante de noche, siempre por la noche, porque, digamos, es un ácido. Tiene un 2% de ácido salicílico. Y ya sabéis que los ácidos solo se deben aplicar por las noches, porque son fotosensibles. Y entonces, por la mañana, pues nos puede provocar, pues, manchitas en la piel, etc. De todas formas, si queréis, voy a guardar el botecito. Decidme en la parte de abajo, si os interesa, que os haga un vídeo cuando vaya probando más productos de The Ordinary. De Ordinary es una marca bastante buena en cuanto a serum se refiere. Y en este caso, bueno, yo ya utilizaba de antes ácido glicólico. Que por eso me compré este producto, porque yo antes utilizaba un ácido glicólico en crema. Pero en muestras que me dieron. Y me iba súper bien, entonces lo vi y pensaba que era este. Pero bueno, este también me está yendo muy bien y es para pieles mixtas y grasas. Nada, ya os hablaré. Aquí pone que es para pieles con imperfecciones. Ya que nos ayuda a... Cuando penetra en la piel, pues nos hace como una pequeña esfoliación. Y nos ayuda, pues, con las manchas, con las marquitas de acné, etc. Entonces ya os digo, si os parece bien, me lo dejáis abajo en comentarios, como siempre. Y hacemos un vídeo específicamente para esta marca. Voy probando serum de distintos tipos. Y tónicos y tal, porque tiene una variedad de productos bastante buena. Y ya, pues, os hago el vídeo, ¿vale? Pero eso tendrá que ser pasado bastante tiempo, porque estas cosas hay que probarlas más profundamente. ¿Vale? Entonces, ya os digo que este producto me encanta porque me ayuda a controlar mucho el tema del acné, de los pequeños granitos que me puedan salir, las marquitas que se me quedan, etc. Y me deja la piel bastante unificada. Entonces, ya os digo, me gusta mucho. Sale ese producto, bueno, ya os digo, dejaré precios por la pantalla, link en la parte de abajo del vídeo, etc. Pasamos a este producto también facial, es de la marca CeraVe, o CeraVe, no sé exactamente cómo se pronuncia. Es un gel facial limpiador, que es con el que yo estoy utilizando a día de hoy, la Nexa Mini. Lo utilizo juntos. Este producto llevo más de 4 y 5 meses con él. Lo llevo desde antes del verano. Pues creo que cuando empezó el verano fue cuando yo empecé a utilizar este producto. Por lo tanto, ya os digo, unos 4 o 5 meses aproximadamente. Lo cogí a través de Amazon, si no recuerdo mal, y me salía a unos 8 euros, más o menos. Dice que es un gel limpiador espumoso. Tengo que decir que hace poquita espuma, la verdad, pero hace. No tiene aroma, no tiene perfume. Es un gel muy respetuoso con la piel. Muy, como os digo, muy básico, entre comillas. Es para pieles normales y mixtas. Tenéis otro así como más azulito, que es para pieles secas. Y otro, creo recordar, para pieles sensibles. Este, ya os digo, es para piel normal a grasa. Y la verdad es que me va estupendamente. Mi tipo de piel es normal mixta, con imperfecciones. Entonces, si pilla el rango de normal a grasa, perfecto. No me reseca para nada. Y me va muy, muy bien. Ya os digo, aquí, como podéis ver, pone sin perfume. ¿Vale? Ahí abajo. Está aceptado, en fin. Vamos, que está dermatológicamente testado y todas estas cosas. Me acaba de salir un gaño. Bueno, en fin, que está formulado para minimizar los riesgos de alergia. Es un gel de espuma de limpieza para pieles normal a oleosa. A ver. Desarrollado con dermatólogos, esta espuma de limpiadura contiene tres ceramidas esenciales y ácido hialurónico. De ahí, que no nos reseque la piel para nada. Masajear la limpiadora sobre la piel húmeda y enjuagar. En fin. Que no tiene fragancia, es hipoalergénico, etc. Es decir, que si tenéis la piel sensible, os lo recomiendo mucho. A mí, ya os digo, me va súper bien. Y por supuesto, a un producto que voy a tener en mente de cara a repetir próximamente. También tengo que deciros que este producto que os voy a enseñar, que es de Oriflame y es una esencia, se lleva muchísimo ahora el tema de la cosmética coreana y todo este tipo de productos. La gente por YouTube está sacando muchísimo el tema de las esencias, de los tónicos, de las aguas para la piel. En plan, pues el agua de arroz, el agua de no sé qué. Pues bueno, pues esta esencia está inspirada, digamos, en ese tipo de cosmética. La cosmética es... ya os la enseñé en su momento, pero hasta que no se me terminó el tónico que estaba utilizando de glicólico, pues no he empezado con ella. Ya que, bueno, no quiero abrir productos así por abrir para que se me caduquen y se me pongan malos. Y bueno, no me quiero extender mucho en este vídeo porque hay gente que dice que hablo mucho. Y tiene razón, porque la verdad es que soy muy parlanchina y cuando me pongo a hablar de cosmética, pues bueno, no lo puedo evitar, perdonadme. Pero bueno, también intento explicaros lo máximo posible cada uno de los productos que os muestro. En este caso, bueno, pues esta esencia es como una especie de... también de agua. Lo mismo que el serum que os he enseñado, pero en este caso, mucho más acuosa que un tónico normal. Esto nos lo tenemos que poner en el lugar del tónico, ¿vale? Cuando nos lavamos el rostro, después de la limpieza, nos ponemos un tónico, como ya sabéis, pues yo en este caso, en vez de ponerme el tónico por la noche, me pongo la esencia. Por la mañana sí que utilizo un tónico al uso, un tónico normal. Y en este caso, por las noches, pues utilizo este producto. Y es un producto que nos ilumina la piel, que nos ayuda a reducir también los poros. Que yo, bueno, tengo una batalla contra mis poros de la nariz, que los tengo súper dilatados. Y aún utilizando estos productos, aún me queda un poquito por disminuirlo. Pero ya os digo, nos ilumina, nos ayuda a cerrar los poros, nos hidrata, en fin. Tiene muchas funciones. Y, vamos, creo que va por aquí. Y la os llevo utilizando muchísimo tiempo. Y nada, bueno, pues tiene 150ml, sale por 17€. Es de la gama Novash, que en este caso es la gama más alta de Oriflaine. La que está catalogada, bueno, digamos que a la misma altura de Olay y de otras marcas de alta gama. Y la verdad es que funciona a las mil maravillas. Me la iba a comprar en lugar del tónico que estaba utilizando, que también era de alta gama y que me costó 45€. Me dolió mucho en el alma, pero en este caso, pues prefiero pagar 17€ a 45€ o 50€, la verdad. Entonces, por ese motivo estoy utilizando este producto y porque me está fascinando, la verdad. Porque me deja el rostro impecable, nuevo, suave, iluminado. La verdad es que cuando yo me hago mi limpieza y luego ya se absorben todos los productos, me noto la piel. Pues eso, muy iluminada, muy tersa. Vamos, ¿qué os voy a decir? Y antes de pasar al maquillaje, vamos con higiene íntima, que en este caso tengo que enseñaros este jabón íntimo, gel, para la zona de ahí. Es de melón y es de ciaja. Huele estupendamente, huele estupendamente. No sé qué me pasa hoy en la voz. Ya os digo, es de melón, contiene ácido láctico, si no recuerdo mal. A ver, os voy a leer por aquí. Gel de higiene íntima con fragancia de melón. Contiene ácido láctico y provitamina B5 de pantenol. Protege las membranas mucosas y mejora la flora bacteriana natural. Tiene notables características calmantes y deja una sensación de frescura y bienestar. Me encanta ya no solo por el olor, sino porque bueno, pues es un jabón que apenas hace espumitas, la hace muy 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 leve. Nos cuida muy bien la zona, nos la deja fresquita y ya os digo, bastante cuidada. Además, si tiene ese aroma, ya os digo, es que cunde muchísimo porque con poquita cantidad va por aquí. Y también lo llevo utilizando muchísimo tiempo. Porque nada, pone una gotita en la mano, la reparte por toda la mano y la verdad es que, vamos, va de lujo. Me gusta mucho y además, no sé si me costó unos 4 euros. Así que, súper bien. Bien, y ya finalizamos con maquillaje. Vamos con tema de polvo. Tengo que destacar este producto en los favoritos. Son los polvos para sellar el rostro después de aplicar la base y el corrector de RCMA. Es un polvo muy finito, que bueno, hay que tener cuidado también, porque al ser blanco, como podéis ver, lo tengo depotado en otro bote, por eso es esta cantidad lo que he gastado. Pero porque lo tengo en un botecito aparte para no utilizar esto, porque vamos, ya me contaréis de dónde lo pongo y de dónde lo cojo. Entonces, bueno, pues, sella muy bien la zona, la deja bastante lisita, nos ayuda a taponar un poquito los poritos y deja el maquillaje intacto durante todo el día. Sirve perfectamente para el baking, que ya lo he hecho en un par o tres de ocasiones, y no reseca para nada la zona, punto a su favor. Entonces, bueno, pues, la verdad es que de momento yo cuando necesito hacerme el baking, porque a lo mejor voy a estar mucho tiempo maquillada y no quiero que se me mueva ni una pizca el maquillaje, son los polvos que utilizo. De todas formas, quiero haceros un vídeo aparte destacándoos todos los polvos de acabado que tengo, ¿vale? Entonces, bueno, pues, me encanta este producto y la verdad es que sella súper bien, pero ya os digo, hay que tener cuidadito porque blanquea un poquito al tener ese tono blanco. Una brocha que me está encantando tanto para sellar la piel en zonas concretas, porque yo no me sello todo el rostro, sino que solo me sello la parte que tengo más grasa o que creo que me van a salir brillos en ese momento. Entonces, sello localizadamente, digamos. Y para ese cometido y para aplicar el iluminador, porque lo aplica, ya podéis ver, súper bien, estoy utilizando esta brochita, que me vais a perdonar porque está sucia ya que la acabo de utilizar. Es la Setting Brush de Real Technics y, bueno, es en este mango rosado que es como la última que han sacado. Ahí podéis ver, que no sé si se verá, que pone Setting Brush. Y, ya os digo, es de Real Technics. Además de ser una brochita que estéticamente es súper bonita, me gusta mucho, ya os digo, para sellar, por ejemplo, la zona de la ojera. La zona de la frente, la zona T, digamos, ¿no? Frente, nariz, mentón y, ya os digo, la zona del corrector. Yo, esta zona de aquí, la alta de la frente, los pómulos y la zona baja de la mandíbula, no la sello, ¿vale? Entonces, y para el iluminador, que reparte súper bien el iluminador. Ya veis que lo deja súper bien, súper bonito. Entonces, me encanta para eso. Y le estoy dando un tute que no voy a dar. Creo que me voy a comprar incluso otra más, para tener ahí de repuesto. El colorete que estáis viendo en pantalla ahora mismo, que llevo aplicado, se trata del Melon Dollar Baby y es el producto que os he metido de imprevisto. Sería el número 11, pero bueno, como no llevo un control, digamos, de producto, ni van en categoría por prioridades, pues entonces os lo saco. El tono, ya os digo, se trata del Melon Dollar Baby y el tono es Watermelon Addict. El número 03, ¿vale? Lo pone aquí en pequeñito, 03 Watermelon Addict. Es un tono que además de oler a sandía, me vais a disculpar que se haga parado la cámara. Os estaba diciendo que es un tono que además de ser así como rosado, muy natural, tiene ese grabado de sandía y huele a sandía. Huele súper bien. Entonces, bueno, ahí queda. Me está encantando porque deja las mejillas súper naturales, va con todo tipo de looks, sean más fuertes, más coloridos, menos coloridos, amarillos, rosas, naranjas, da igual. Ya veis, queda súper bien. Y el último producto que tengo de que destacaros de la categoría de maquillaje, se trata del delineador que tengo aplicado también en este momento y que al final de todo me estoy haciendo con él bastante bien y se me da más o menos bien aplicarlo. Entonces, bueno, pues es el On Color en el tono negro, que es el único que hay, ¿vale? Es el Liquid Eyeliner y ya os digo, tiene un pincelito bastante fino de fieltro que nos permite hacer la línea bastante precisa, bastante pegadita a las pestañas y podemos controlar perfectamente nuestro pulso a la hora de hacer el delineado. Y nada más, este sería, este producto además es bastante intenso, ¿vale? Es un negro bastante intenso y se queda mate, seca mate, ¿vale? No seca en plan raro, ni brilloso, ni nada por el estilo. Y ya está, esto sería todo por este vídeo de favoritos de otoño, que espero que os haya gustado mucho y no os haya resultado pesado. Sé que son muchos productos, que hablo mucho, pero bueno, es lo que hay. Gracias por aguantarme, por estar ahí un día más, por comentarme y por todo. Bienvenidos a las personas nuevas. Si no estáis suscritos, como siempre os digo, os dejo por la pantalla, no sé si por este lado o por este, mi rostro, mi careto, para que vayáis a suscribiros si no lo habéis hecho aún, como os decía. Y por otro lado, un vídeo cualquiera, para que si aún no lo habéis visto, pues si os apetece, vayáis a verlo, ¿vale? Y nada más, un besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!